Dos menores de edad que se encontraban en calidad de desaparecidas fueron localizadas sanas y salvas en dos estados de la república. Por fortuna, en los dos casos, las menores se fueron de su casa por decisión propia y fueron localizadas y reintegradas a sus familias. Tanto Gala como Esmeralda fueron encontradas en Hidalgo y Tamaulipas por personal de la Fiscalía de Jalisco con apoyo de las autoridades de aquella localidad. Desafortunadamente aún existen casos de jovencitas que no han sido localizadas y se espera que los trabajos continúen para localizarlas y reintegrarlas a sus familias. Estos últimos casos han provocado que algunas voces pidan sanciones administrativas por la movilización de personal investigador, pero la realidad es de que siempre será importante localizarlas con bien, sea cual sea el motivo de su desaparición.